Hola, bueno, a ver, este documental que estoy haciendo está pensado para las redes sociales y por lo tanto es un ejercicio de vanidad, como todo lo que hacemos para las redes sociales. Mostrar qué estupendo es el sitio donde estamos de vacaciones, qué suculento es el plato que nos vamos a comer, o lo bien que nos ha salido la tortilla de patatas. Bueno, yo voy a presumir, aunque esté muy feo, hacerlo de mis libros. De los 300 libros que menciono, solo he publicado unos 280, pero los otros 20 están escritos, que tarde o temprano acabarán saliendo. El problema es que cuando digo que he escrito tantos libros, y procuro no decirlo, por morder la humildad, la gente no se lo cree, piensa que exagero, o que he copiado de otros sitios, o bueno, que soy un bocazas. Entonces, para eliminar malentendidos, os los voy a mostrar. Están aquí, aunque no están ordenados. Me refiero a 300 libros míos, ediciones de otros autores, he hecho otras 170, pero esas no las cuento. Esta es una foto fija de algunos de esos libros, no están todos, porque los editores no me mandan muchas copias, y algunos se me cavan, y hay libros que he escrito de los que no tengo ejemplar. Entre ellos están algunos de mis preferidos, como por ejemplo, este, Historia estúpida de la literatura. Si me preguntáis cómo se pueden escribir 300 libros, pues la respuesta es muy fácil. No siendo un vago, escribiendo todos los días un poquito, un ratito, y así, al cabo de un mes, pues tienes mucho material. Os lo voy a mostrar con números. En una hora de escritura, sin apresurarse mucho, se pueden escribir fácilmente 1.500 palabras, reposadamente, sin prisas. Dos horas de trabajo no me parece una jornada laboral excesiva, con lo cual estamos hablando de 3.000 palabras diarias, que si escribes todos los días, y se entiende que si te gusta escribir, también te gusta escribir los sábados y los domingos, tienes 90.000 palabras al mes, lo que equivale a dos libros, porque 45.000 palabras es una medida bastante adecuada para comercializar un libro, sin que sea excesivamente largo, pero tampoco excesivamente pequeño. Con lo cual, estamos hablando de 24 libros al año tranquilamente. Otra cosa es que no te guste tanto escribir y prefieras irte a tomar cerveza, entonces, pues eres un escritor al que le gusta escribir solo a ratos. O, si esperas a que te llegue la inspiración, como la inspiración no existe, no te llega nunca, y no escribes.